Estoy El mar está hecho con cada lágrima mía Aquí ya no hay gaviotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja, playa mía Playa de melancolía Donde no hay ni colores Ni acuáticas flores Sepulcro de mi alegría Estoy En esta playa vieja Formada de mi vida Vacía Aquí nada es real Todo se asemeja El mar está hecho con cada lágrima mía Aquí ya no hay gaviotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja Playa vieja Playa vieja Playa mía Playa de melancolía Playa, playa Gracias por ver el video.